Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MacaQs jugando Minecraft The Story Mode. Así se llama, ya esto se me olvidó, creo que sí. Es el nuevo juego de Telltale Games que salió basado en Minecraft y yo traigo unos clientes nuevos y estoy intentando usarlos. Pero me cambió la graduación y está bien cabrón. Aquí tengo los otros, pero dije, vamos a tratar de jugar un round con ellos. Voy a intentarlo, pero a ver si no me mareo. Hay mucha distorsión, me salió más miopía. Ven cómo evito a toda costa poner atención en lo que está... Como que todavía no se acostaron ni sus ojos a las distancias. Pero están chidos porque se oscurecen con el sol. Así que ya tengo lentes oscuros para manejar, porque manejaba así con estos lentes que no protegían del sol. Entonces, si me ponía los oscuros, manejaba sin ver. No sin ver, pues, pero veía mal porque no son lentes de prescripción los oscuros que tengo. Entonces, estos ya son las dos cosas juntas. Y espero que me vaya a ver. Esta vez vamos a ganar. Yo soy súper optimista en este juego. Porque no pongo atención. Y cuando me pongo a tratar de contestar las preguntas porque me pone el límite de tiempo para contestarlas. Termino diciendo lo que se me hace más buena idea decir. ¿Qué es lo más optimista? Ok. ¿Ven? Bueno, mejor. Hay que ser positivos. Todo el tiempo. Ok. Es un concurso a construir. Díganme, por favor, que va a haber algo más de historia detrás de esto. Estoy seguro que sí, porque es aburridísimo. Si solamente... Creo que vamos a hacer algo y la vamos a cagar durísimo. Algo así. Algo terrorífico. Me da más miedo un Enderman que un Creeper. A mí también. Si hay algo de... Las partes son enormes. ¿Qué tal un zombie? Ah, ¿qué tal un zombie? Ok. Ok, vamos a construir un zombie. Si hubiera elegido una cosa o la otra, me hubiera puesto del lado de alguien. O de... No sé. Mi puerco. Ese es mi puerco, por cierto. Si no lo conocían. Y es genial. Y la música creo que es el mismo estudio. Bueno, del mismo grupo. Ok. Este videojuego es un cinematic completamente. Ah, no tengo ni hacha. Muy bien. Ok. Pero te hace sudar. Como todos los juegos de Telltale Games. Gabriel, quiero ser como tú. Quiero decir que mamá. Ajá. 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 Uf, ya me cansé. Supone que después de esto voy a ir a salir a correr. Para desentumirme. Arriba, Flomenales. Supone que voy a hacer todo esto al rato. Pero de verdad. Ok. Debieron de haber comprado los derechos de... Bueno. O haber pedido permiso para utilizar. I have a tiger. Tanto que me gusta esa canción. Tanto que la ha cantado en mi gameplay de Minecraft. Y es lo que trata de hacer, supuestamente. Ok. Ya estamos listos, ¿verdad? Después de haber devastado una porción considerable de... De este ecosistema en el que nos encontramos, que es... Bosque. Templado. Esa está funky. Me gusta. Y vamos caminando con mucho swag. Con mucho swag. Y nos dijeron. Esos son mis días. No los recomiendo. Pero a veces... Ah, siento que es necesario. Estoy un poquitín tenso. Ajá. Axel. Como... Como... Axel Bruce... Rose. ¿Saben quién es Axel Bruce Rose? Deberían de imaginarse. Somos los maniáticos del inframundo. Los rudo delfín. Lauren en el cerro. Oye. Es verdad. ¿Vamos a ir a Rubén? ¿O estás haciendo gracia de mí? Ok. ¿Verdad de la pirámide? Estos están en la botella 5. Ok. Vamos a explorar. Disculpen ustedes. Estaba contestando unos mensajillos. Ah. Poster de una... ¿Qué es? ¿Es una pera? ¿Es una... ¿Torre? Es una torre. Cabina 3. Grupo de personas. Sí, está lleno. Me hace falta algo, ¿no? Traía... Traía la trasquiladora. ¿Por qué ya no la traigo? Qué pedo. Cabina 1. Hey, hey. Hola, ¿cómo estás? Güerilla. Cofre. Hay cofres por todos lados en este juego. No me debería sorprender, de hecho. ¿Qué? Nada. Nada. Señor Don... Canocín... Multitud. Sí, todos. Es una convención. Súperalo. Súperalo ya. Héroe que todavía no... Bueno, protagonista que todavía no... Recuerdo tu nombre. Lo lamento. No me gusta el look de esto. Tengo un mal sentimiento sobre esto. Se debe decir. Hablando de... ¿Qué creen? Ya compré... Star Wars. Battlefront. Es solo cuestión de que salga. Y me gustaría que... ¿Qué? Bueno, cuando salga... Espero... Mi conexión a internet. No hay problema. Vamos a ganar. Soy bien optimista. Y bien irreal. Tenemos una mascota. Ni siquiera el puerco está convencido. Maldita sea. Entonces, en cuanto salga ese juego... Lo voy a bajar y lo voy a jugar en este canal de gameplay. Va a ser genial. Ha visto... Los trailers y... No llegué a tiempo para el beta. Andaba muy ocupado. Pero... Porque se liberó el beta un rato. Y se pudo jugar por unos días. Y yo no alcancé. Y lo compré después. Pero no importa. Rubén no es comida. Puede ser. Sí. Es más, creo que mañana me lo voy a desayunar. Pero... ¿Qué? Ok. Padre de eso. Fue la peor contestación que se le pudo haber ocurrido. El grandulón de mi equipo. Eh, Petra. Algo me dice que me gustas. Por la manera en que te vi con mis pixeles. Uh. Ah. Si quieres de esas. Ok. Ah, es misteriosa. Ha capturado mi corazón. Sí, vamos a apostar que gane el mejor equipo. Ay, la contestación más ñoña. Se me ocurrió. Pero va con mi personaje. Tampoco no. Ah. Con voz profunda. Ok, ok. No te emociones, señorita. Yo me despido. Denle click en la notación que está por allá para el próximo episodio. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Bye. No te emociones, 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 no te emociones,